Iquique es uno de los principales destinos turísticos del norte de Chile y tiene grandes atractivos, entre ellos está el casco antiguo con sus construcciones en madera de pino oregón. Pero existe un impedimento para admirar a pleno esta original arquitectura, los cables, la mayoría de ellos en desuso. En el 2008 la Municipalidad de Iquique a través de instancias legales impulsó el retirado del cableado que no solo empaña la imagen de la ciudad, sino que muchas veces constituye un peligro. Con las denuncias de la ilustre Municipalidad de Iquique a los juzgados de policía local, nuestra presentación básicamente se funda en que las empresas de telecomunicaciones son las responsables de los cables que están apoyados en nuestra postación. A partir de allí la Municipalidad, el Ixa y las empresas de telecomunicaciones formaron una mesa de trabajo para disminuir los cables del sector centro. La idea es limpiarlo, el cable todavía es necesario en muchas de las empresas, pero la idea es limpiar todo aquel cable que no está siendo utilizado, que es lo que hemos estado haciendo ya durante siete meses. Pero esta campaña de limpieza no es asumida con la misma responsabilidad por todas las empresas de telecomunicaciones de la ciudad. Nosotros también pensamos de la misma forma, ¿cierto? Y es por eso que hemos estado constantemente presionando y entregando las señales que corresponden para poder avanzar en esto. Sabemos el problema visual que corresponde y se ve muy mal la ciudad de Iquique y el casco antiguo principalmente. Los operativos se realizan una vez a la semana en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el Centro Histórico y Comercial, tarea que no es apreciada en su totalidad mientras las otras empresas involucradas no tomen un rol más activo en la campaña. La idea es que todas las compañías se sumen a esto para que se note, digamos, el trabajo hecho por cada una. La limpieza del tendido telefónico y de televisión es un paso para reordenar la ciudad y para que los edificios recobren en parte la belleza perdida por el cruce de cables en sus fachadas. ¡Gracias! ¡Gracias!